He venido con mi galería en Madrid, con Casado Santa Pau, y estamos presentando un grupo de obra nueva. Mi trabajo previo, lo que hemos presentado en los años anteriores, fueron mis piezas en metal. En estos años he estado desarrollando otra vez un grupo de obra que básicamente estoy retomando los materiales con los que empecé a trabajar. He empezado otra vez a trabajar con madera, he empezado otra vez a trabajar con pintura. Lo que hago es unas piezas de madera, que originalmente son piezas grandes, que son unas piezas que miden dos metros de alto, las hice más pequeñas y las entinté. Entonces yo las utilizo como un rodillo, ruedo la pieza sobre la tela y dejo una impresión. Y entonces aquí hay, para esta pieza he utilizado tres rodillos. Digamos que lo que ha sucedido es que una pieza que originalmente yo la pensaba como un objeto tridimensional, ahora la pienso como un objeto que se despliega. Y en base a eso diseñamos la escultura, en base a la manera en la que se desarrollaría de forma plana. Esta pieza la produjimos completamente en Lima, es realmente de las primeras piezas que hacemos completamente en el estudio en Lima. Se trata de secciones triangulares, que es un poco el método que he estado utilizando con todas las piezas de madera. Igual que esta pieza que está al lado, se trata de un corte triangular y como sucede con la geometría, que una pequeña decisión puede generar cientos de lecturas. Esta pieza es el mismo objeto, está basado en el cubo de Karl André, en donde son tres vigas de madera, tres vigas de madera en la otra dirección y tres vigas de madera en la otra dirección. Mi intervención ha sido quitarle esta sección triangular y eso lo que hace es que detona infinitas posibilidades de armar la pieza. Esta pieza es una pieza de mi trabajo anterior, pero la diferencia es que esto es latón que he bañado en oro. La razón por la que he hecho esto es que he tenido piezas doradas antes, pero eran en aluminio y eran en latón. Y ambos materiales lo que hacen es que buscan el color dorado, pero ninguno realmente es el dorado original. Entonces, en esta búsqueda me di cuenta que para llegar al color dorado que yo estaba buscando, la única manera que podía acceder a él era que las piezas sean de oro de verdad. Entonces, esto es latón que luego le doy una capa de níquel y que después he bañado en oro de 18 quilates. El brillo de una pieza metálica se logra puliendo y puliendo y puliendo, pero cuando el brillo se lo das por un baño, como sucede en el baño de oro, el brillo es el mejor y el color es el correcto.